¡Hola, hola, mis amores! Y bienvenidos un día más a nuestro canal. Yo soy Gaby, por si aún no me conoces, y hoy quiero hablar con ustedes un poco acerca de mi tema favorito. Pues sí, los niños. Y es que en nuestras clases virtuales tuvimos una actividad súper chévere que me encantaría compartir con ustedes. Por si tienen niños en casa, quieren ayudarlos, enseñarlos, que estén distraídos, o una forma de motivarlos a aprender. Bueno, entonces, nuestra clase fue acerca de los alimentos nutritivos. Primero, comencé con un cuento, que ellos se familiarizaran, que vean toda la interacción del cuento, y luego hacerles una lluvia de preguntas y respuestas, que es algo que les encanta porque ellos participan, se mantienen activos, interesados en la clase. Luego, iniciamos con una actividad súper divertida que fue acerca de irnos al mercado. Y que la teacher era la dueña del mercado. Entonces, en una mesita, les puse los alimentos nutritivos y les dije que quería hacer una sopa, que me ayudaran a elegir los alimentos para preparar esta sopa. Ya les voy a poner el videíto por acá para que puedan observar qué tal fue la actividad. Yo quiero preparar hoy una deliciosa sopita. Una deliciosa sopita. ¿Qué me pueden decir? ¿Con qué puedo preparar mi sopita? ¡Puedo zanahoria! ¡Ok! ¡Tengo una zanahoria! Tengo una zanahoria para mi sopita. ¡Ok! ¿Qué más le puedo colocar a mi sopita? ¡Tengo un tomate! ¡Tomate! ¡Muy bien! ¡Pollos! ¡Ok! ¡Mira! ¡Papas! ¡Papas! ¡Muy bien! ¿Y qué les parecen estos vegetales? ¡Aselga! ¡Sí! ¡Una sopa de selva! ¡Ok! ¡Una sopita de selva! Y miren, yo tengo mi fundita ecológica. Para no utilizar tantas fundas plásticas y no dañar el medio ambiente. Así que me llevo mis selvas en mi fundita ecológica. ¿Qué les parece este? ¿Cómo se llama este vegetal? ¡Cebolla! ¡Muy bien! Una cebollita para darle mucho sabor a mi sopita. ¡Otra cebolla! ¿Y esta cómo se llama? ¡Perejil! ¡Perejil! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uy! Mi fundita ya está súper llenita de muchos, muchos vegetales y alimentos saludables que aportan proteínas, vitaminas a nuestro cuerpecito. ¡Bellos mis corazones! ¡Bellos! Ahora, ¿quién? ¿Amor? También lleva, ¿eh? ¿Qué más puedo llevar para tener alimentos saludables en mi casita? ¡Huevos! 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 ¡Sí! Por acá tengo unos huevitos. ¡Huevos! 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 Ok, ¿puedo llevar unos deliciosos limones para hacerme juguito? ¡Y limonada! ¡Sí, limonada! ¡Deliciosa! Entonces voy a meter en mi súper fundita. Me voy a llevar... Pepinillo para la ensalada. Ok, pepinillo para la ensalada. Un pepino. Muy bien. Pepinillo para la ensalada. Muy bien, llevamos entonces. Uy, me estoy llevando casi todo el mercado. Ok. ¿Qué les parece una deliciosa avena? ¿Nos llevamos la avenita? ¿Será saludable o no será saludable? ¿Qué piensan ustedes? Es saludable. ¿Saludable? Muy bien. Muy, muy saludable. Saludable. Ok. Ahora quiero prepararme de desayuno. Ok. Un rico pancito con... Bueno, lo quiero hacer tostadito con mantequilla. ¿Será saludable o no? Mantequilla. Mantequilla. Muy bien. ¿No tienes margarina? Esto tengo ahorita mi corazón. Pero tienes mantequilla. Ajá. Pero está bien. Está bien, le voy a cambiar. No te preocupes mi corazón. Pero ¿será que es saludable o no es saludable? ¿Qué piensan ustedes? No te preocupes. Es saludable. Sí, saludable. La mantequilla proviene de los lácteos. Así que es saludable. Y el pancito también nos va a alimentar. Atención. Ahora, ahora, quiero más alimentos saludables. Y por cierto, tengo por aquí... Mmm, yummy, yummy. ¿Será saludable? No. No. No es nada saludable un dorito. Pero es rico. No es saludable. No es saludable. Nosotros conocemos que no es saludable. Y de vez en cuando, muy, muy de vez en cuando, no todos los días, podemos disfrutar de esta chicharilla. Pero muy de vez en cuando. Entonces, este hoy, por hoy, no quiero llevar, ¿ya? No voy a llevar porque no, no es saludable. Ahora me encontré esta deliciosa fundita. ¿Será saludable o no será saludable? No. No, no, no. Tiene muchos, muchos dulces. Y no es saludable. No es nada saludable. Entonces, esto tampoco el día de hoy me voy a llevar. Solo me voy a llevar alimentos saludables que guardamos en las funditas. Como los vegetales, la proteína, lácteos, frutas. Para prepararme deliciosos desayunos, almuerzos, cenas, merienda. Todo lo que mi cuerpo necesita para estar saludable en mis corazones. Entonces, solo esto nos llevamos de la tiendita de Teacher Girl. Nuestra segunda actividad fue mucho más dinámica. En esta parte, puse dos caritas. Una feliz y una triste. Hablábamos un poco acerca de las emociones y de cómo nuestro cuerpo se refleja. Si se pone muy triste cuando comemos alimentos no saludables. Y si se pone muy feliz cuando tenemos en nuestro cuerpo o comemos alimentos saludables. Entonces, allí ellos participaron, adivinaron. Se mantuvieron activos, que era lo más importante. Que fueran muy, muy felices en la clase. Y yo les encanta este tipo de actividades. Porque más que teóricas, son prácticas. Y eso les va a dar muy saludablemente nuestro cuerpecito. Ok. Vamos a ver, vamos a ver. Va ganando la carita feliz. Pero ahora, vamos a ver. Vamos a ver si este delicioso caramelito nos hace muy feliz o nos hace muy triste. ¿Qué piensan ustedes? Fueron. ¡En la cara triste! A ver, pongan su carita triste. ¡A ver! ¡Muy bien! Ahora vamos empatados corazones. Llevamos tres y tres. Tres alimentos no saludables y tres alimentos saludables. Veamos qué próximo alimento será saludable o no será saludable. Para culminar, ellos... Un momento. Una vez más. Para culminar... ¡Uuuh! ¿Qué pasa? Para culminar nuestra clase de manera virtual. Yo les dije que tuvieran libros, revistas, o donde pudieran recortar que estuvieran presentes los alimentos saludables. Entonces, ellos recortaron varios alimentos, los pegaron en su cuadernito. Y de allí, este crédito va para una de mis alumnas, que es súper inteligente. Una de mis niñas. Y ella sugirió que quería seguir jugando. Y yo, bueno. Me dice, teacher, quiero seguir jugando al mercado. Yo, bueno. Vamos a hacer una dinámica. Ustedes ahora me venden los productos que encontraron. Los alimentos saludables que encontraron en los libros, revistas. Y me fueron mostrando lo que ellos habían encontrado. Y plasmaron en su cuadernito. Entonces, la dinámica fue... Porque esta parte sí no les puedo enseñar. Porque cuido mucho de mis pequeñitos. Y, bueno. No les puedo mostrar esta parte. Porque, obviamente, van a estar ellos. Se evidencian ellos. Y quiero cuidar de ellos. Así que no. Pero, bueno. Ellos tenían alimentos saludables. Y yo les decía. Bueno, la teacher hoy se va de compras. Y necesita manzanas. Entonces, el niño que decía que tenía manzanas. Levantaba la manito. Y yo les decía. Bueno. Necesito unas manzanitas. Y muchas gracias. Y como motivación. Sacaba como una pequeña monedita. Y de manera virtual les enseñaba. Como que tomen. Muchas gracias por la venta. Cosa que les fascinaba. Se motivaron muchísimo. Eran los niños más felices. Y así pasó nuestra obra de clases. Aprendieron muchísimo. Se divirtieron. Que es lo más importante. Es lo que yo busco. Que ellos sean felices. Que a través de esta nueva modalidad virtual. Ellos sientan que su maestra sigue presente. Porque es lo que más se les dificulta entender. Que no estamos en clases. Que tenemos que vernos por este medio. Pero ellos son súper inteligentes. Y ya están tomando el ritmo de manera rápida. Y bueno, mis amores. Esto es todo para el video de hoy. Espero que les encante tanto como a mí. Hablar de los niños. Para mí es mi tema favorito. Siempre me verán hablando de niños. Porque me llena el corazón. O sea, no saben. Es impresionante. Poder enseñar a niños. Es un mundo maravilloso. Bueno, mis amores. Quiero decirles que si les gustó este video. No olviden compartirlo. Suscribirse. Y además regalarme un lindo like. ¡Los quiero!